El primer premio ha correspondido a un trabajo que hace una consecución práctica muy importante. Los enfermos trasplantados renales a veces tienen que recibir una inmunosupresión muy potente y eso tiene un efecto adverso importante y es que hacen enfermedad por citomegalovirus, por un virus. Entonces se les da profilaxis. Bueno, este trabajo lo que ha hecho es estudiar muy detenidamente y con gran profundidad científica para ver cuándo se podía retirar esa profilaxis para que no les dé la enfermedad por citomegalovirus y han visto que precozmente se puede quitar.